¿Qué tal amigos de Perú 21? Mi nombre es Javier Martínez y esto es una edición especial para Perú 21 TV y Game On ya que nos encontramos aquí en nuestros estudios con Roby Ron, Social Media de PES o Pro Evolution Soccer en una gira por toda Latinoamérica presentando todas las novedades de la próxima entrega del videojuego que estará llegando muy pronto Roby, gusto tenerte en nuestros estudios Javier, gracias por la invitación, estamos acá para hablar de nuevo eFootball Correcto, así es, y justamente esa es una de las preguntas que tenía que hacerte referente a eso en el transcurso de los años la franquicia del fútbol de Konami siempre ha sido reconocida por diversos nombres estamos hablando de Winning Eleven, Pro Evolution Soccer y ahora tenemos lo que es eFootball PES 2020 ¿A qué se debió ese cambio? Mira, el tema de los eSports, ese es lo que está cambiando el tema del gaming Entonces la idea es, ¿por qué no? ponernos en el tope la idea de que queremos ser el juego número uno del eFootball el fútbol virtual que sea de PES Entonces la idea de la compañía es enfocarnos mucho más, no dejar de fuera el tema de los gamers normales pero también enfocarnos en el tema del eFootball del eSports Ok, correcto, entonces estamos definiendo de que Konami está enfocándose o está enfocando lo que es, a partir de esta entrega, lo que es el juego, el eFootball PES 2020 en lo que es los eSports Sí, que es muy importante para nosotros, meterlos en el yendo bueno, acá en Perú, cada vez seríamos los mejores jugadores de Sudamérica salen de acá de Perú así que estamos presentando el eFootball directamente acá en Perú Ok, ahora, con relación a esta entrega que va a salir dentro de poco 10 de septiembre 10 de septiembre, en formato multiplataforma, correcto se plantean nuevas mecánicas, nuevos modos de juego se han desarrollado nuevos conceptos para lo que es manejo de balón, físicas Sí, mira, de tema de la jugabilidad en sí hemos trabajado directamente con jugadores de fútbol y esta vez, nuestro consejero número uno se llama Andrés Iniesta por ahí lo conoces jugar muy famoso a nivel mundial, campeón del mundo campeón con todo, con el Barcelona y es quien se ha sentado en el equipo con Japón un equipo japonés a ver cómo podíamos mejorar la jugabilidad una de las cosas que te puedo decir es cómo los jugadores se mueven directamente en espacios reducidos que dan una especialidad de Iniesta pero hemos cambiado bastantes cosas hemos mejorado el tema de los choques entre los jugadores se usa más el cuerpo es mucho más real también cómo se sienten esos movimientos cuando tienes el control en las manos y no todo es el tema de atacar y cómo hacer más gols sino que también cómo defender hemos también puesto formas que el jugador defensor o sea, puede defenderle o desviar la pelota con su cuerpo o también, si ves que viene Messi con todo puedes parar la jugada con un empujón pero la forma que tenemos es dar no solo mejoras para el jugador que quiere o sea, para lograr marcar un gol sino también para formas de defender eso es el tema de la jugada el tema de, como dices tú el tema del modo de juegos hemos mejorado varios modos de juegos uno de los principales modos de juegos de prensa de toda la dividida es el modo offline en el tema de la Liga Master el modo carrera nuestro el cual lo hemos mejorado muchísimo ponemos leyendas del fútbol como Maradona puede ser tu entrenador sale Maradona ahí en tu rueda de prensa sale eligiendo tu jugador las transferencias también sale al borde del campo mandando al equipo y bueno, y leyendas como Johan Cruyff Maradona Zico y varios más para anunciar pero el modo carrera es uno de los enfoques y también el tema del online por supuesto, mejorando contenido tenemos un nuevo modo que se llama Match Day que es el día del partido justamente ahí vas, ahí vas ese es un detalle interesante al cual quería justamente preguntarte con relación al Match Day ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? mira, la gente siempre pide contenido para el juego en línea la gente quiere siempre estar participando con más contenido, más torneos y este Match Day lo vamos a aprovechar en el tema de los clásicos cuando digamos tengamos el clásico peruano cada cual elegirá su equipo y en línea decidirán quién es el equipo con más fanáticos que va a ganar el partido entonces los que ganen la mayoría de ellos o sea el club que gana si es digamos tú juegas contra el club si ese equipo gana tú recibirás premios para seguir usándolos dentro del juego ok, estamos hablando de con equipos clásicos o sea en otras palabras un clásico del país o puede ser también un derby un clásico digamos un Milan Inter ok, estamos hablando exclusivamente de clásicos dentro de un país específico claro, claro, claro ok, correcto ahora con el tema algo que siempre los juegos de Konami estamos hablando de los Pro Evolution Soccer y ahora eFootball 2020 perdón eFootball PES 2020 la corrección del caso el tema de las licencias siempre es algo que en los juegos de Konami siempre ha llamado mucho la atención desde diversos puntos de diversos aspectos en este caso eFootball PES 2020 ha logrado acuerdos muy importantes con equipos de renombre estamos hablando de Juventus Manchester United Bayern New y el mismo Barcelona la idea es esa la idea hace un par de años que nos sentamos en la mesa fue que este PES 2020 tenga los equipos más grandes del mundo entonces fuimos trabajando poco a poco en una lista de varios equipos y hoy llegamos a tener equipos grandes especialmente uno de los juegos más fuertes tal vez la transferencia del verano ha sido la Juventus exactamente porque es un equipo que es exclusivo ahora de PES lo cual siempre calza revuelto porque siempre sufrimos tal vez nosotros que la competencia nos acaba jugando clubes y hoy pues pudimos haber por primera vez un batacazo fuerte no y en especial justamente también por los mismos jugadores que están dentro de los equipos es algo muy importante y realzar dentro de lo que es el juego mismo claro porque tener al ser partner del Barcelona con Messi y la Juventus con Cristiano digamos son dos equipos que tienen las mejores jugadas del mundo en este momento entonces por ese lado también los fanáticos te dicen wow con a mí porque mira es quien es algo más grande del fútbol y con relación al torneo local fútbol peruano que sorpresas nos tienes mira hemos venido con dos equipos siempre con Alianza de Lima y Sporting Cristal justamente el año pasado en conferencia se presentó Alianza y Sporting Cristal y aparte fue el estadio Alejandro Villanueva Matute que también estuvo presente en el PES 2019 correcto y bueno ahora sumamos más porque la vez pasada nos quedamos la gente me preguntó que el universitario 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 pues hoy tenemos exclusividad también universitario te repito que bueno volvimos a firmar con Alianza de Lima la exclusividad pero a Sporting Cristal y al universitario somos no solo exclusivos también somos partners y sponsorship que tenemos entonces nuestro nombre saldrá en la camiseta de los dos clubes en los números y subamos un equipo más que por ahí no he escuchado mucho de rumores pero Sport Boys también es otro equipo que llega a PES oh sorpresa Sport Boys también equipo exclusivo correcto exclusivo para y Football PES 2020 y ese no se sabía nada en lo absoluto es más no todo se sabe exactamente es más en las filtraciones previas porque hubo se sabía más o menos el tema de universitario pero de Sport Boys en lo absoluto calladitos lo que pasa es que como universitario quisimos sacar el número el nuestro nombre en el número antes de venir acá por un tema más de como crearle ese bichito a la gente que quería saber más o menos como que dejar ahí un poquito a la vista pero hoy vamos a anunciar en el evento que bueno todo el sponsorship que tenemos tanto con Cristal con Universitario y también con Sport Boys ok y si estamos hablando de los equipos estadios el año pasado teníamos Alejandro Villanueva ¿hay algún otro estadio más? hoy mira los que vienen directamente cuando sale el juego el 10 de septiembre no hay otro estadio más correcto pero no te puedo decir si en el futuro sin el transcurso del año de vida de este PES 2020 por ahí podría meterse un estadio más pero es algo que estamos trabajando todavía no te puedo confirmar pero la idea es de seguir sumando contenido no solo para Perú sino para toda Sudamérica correcto y bueno me acuerdo perfectamente de ese momento cuando se presentó el estadio Lensa Lima el cual se había recreado muy bien al detalle como se dice y la pregunta justamente venía a ese punto o sea si había un otro estadio más pero bueno ya se ha adelantado ya se ha adelantado ese detalle bueno creo que básicamente esas son las preguntas que tenemos no sé si tienes algo más que decirle a los fanáticos de PES en el Perú no la verdad que aquí en Perú se juega mucho PES el Perú siempre dice el hashtag que el Perú juega PES y la verdad que lo que quiero decir es invitar a la gente que se baje y se descargue la demo que está gratuita en Play 4 Xbox One y PC y que no se olviden de que si les gusta por supuesto reservar ya su PES 2020 tenemos la copia por supuesto la estándar con la portada que tenemos cuatro jugadores de los cuatro equipos más grandes que acabamos de hablar del Manchester del Bayern de la Juventus y el Barcelona con Messi como uno de los más grandes de la portada y tenemos la versión digital que es la versión legendaria la cual tenemos a Ronaldinho Ronaldinho o sea tampoco falta en lo que es la entrega de este año no, no, no la verdad que en el paso tuvimos a David Beckham hoy fuimos con Ronaldinho y bueno no solo es portada sino que como pudieron ver los videos que hemos sacado puede jugar como Ronaldinho tenemos a Ronaldinho 2019 o sea que la versión actual de Ronaldinho y también tenemos su versión digamos prime la versión donde estaba en su mejor momento tenemos dos jugadores de Ronaldinho entonces pueden jugar como es pueden hacer jueguitos pueden llevar a bajarla con el pecho con la cabeza prácticamente jugar tal cual Ronaldinho si la verdad que es la idea de esa no solo de tener a los jugadores embajadores representando los juegos sino también que ellos estén bien representados dentro de PES ok correcto bueno amigos esto ha sido una edición especial del programa de Game On así que no se desconecten en nuestras redes para estar siempre atentos a todas las novedades y con esto nos despedimos hasta la edición de todos los viernes a las 7 de la noche nos encanta recordarles que sigan en contacto con peru21.p y peru21.tv